Lo que te escribo es algo obvio, los te amos de antes Se volvieron odios, estoy acorralado y te piso todo el día Parezco un tarado con el alma vacía, espero que me puedas entender Todavía mi mente no lo puede creer, amenaza con volverse a encender Y siempre me pregunto que esperas para volver Poco a poco me empiezo a disolver, los problemas que tengo los podría resolver Pero todo ya cambió, la vida es así, mi corazón se partió Y me tocó sufrir, no te lo dije antes pero a tu lado quiero morir Ya no te tengo más, es lo que me duele, no te puedo ni tocar Ni tampoco puedo verte, no te puedo ni abrazar Ni hablarte frente a frente, porque lo único que puedo es amarte eternamente Ya no te tengo más, es lo que me duele, no te puedo ni tocar Ni tampoco puedo verte, no te puedo ni abrazar Ni hablarte frente a frente, porque lo único que puedo es amarte eternamente Muchas veces pregunté a qué nos pasaba los dos Muchas veces yo pensé, se olvidó de nuestro amor O quizás me quiere lejos porque encontró algún chabón Me encargó en la cabeza a pensar si sale un error Muchas cosas nos pasaron, no, más de mil peleas Cada beso, cada abrazo se vuelve una condena Porque los extraño tanto que ya no es aquí en mi vena Pensarte todos los días y no temerte es una pena Ya no sé lo que pasó, ya no sé lo que hice mal Ya no sé qué más hacer para que pueda regresar Ya no sé ni cómo estoy, ya no sé cómo estarás Único que sé que por siempre te voy a amar Yo te entregué la vida, el amor y mi corazón Yo te entregué mi orgullo, mi letras y mi pasión Te di todo lo que pude hasta lo que no me alcanzó Tantas cosas que te di, terminaron de un error Yo te entregué la vida, el amor y mi corazón Yo te entregué mi orgullo, mi letras y mi pasión Te di todo lo que pude hasta lo que no me alcanzó Tantas cosas que te di, terminaron de un error Sí Ajá Tantas cosas, terminaron siendo un error ¿Ah? ¿Sí? Errores, errores, errores y errores Pero lo nuestro no fue un error Facundo Sánchez, no lo fue No fue el error Fue la coincidencia más grande